¿Qué es el mapeo de actores en este proceso autonómico? ¿Qué es el mapeo de actores? Ver qué instituciones, organizaciones están trabajando. Hemos hecho entrevistas a profundidad a informantes claves y hemos hecho una revisión documental de todo este proceso. Hemos revisado cartas orgánicas, estatutos autonómicos y el material que se está difundiendo a través del Ministerio y a través de las ONGs también. Y esto como resultado nos ha dado el estado de situación de la incorporación de género en cartas orgánicas municipales y estatutos autonómicos. Hemos partido de lo general, cuál es el estado de situación en general, cuántos municipios han iniciado, cuántos están en proceso y cuántos han terminado. No se ha tomado en cuenta estatutos AYOC, solamente estatutos autonómicos. Se ha visto el estado de situación también en general de los estatutos autonómicos departamentales en los nueve departamentos. Y a partir de eso hemos visto cuál ha sido la incorporación de género, sobre todo en el proceso de elaboración de las cartas orgánicas. Tomando en cuenta cuál ha sido, si han participado organizaciones de mujeres, si en estos municipios ha habido instituciones que trabajan con mujeres que hayan apoyado el proceso. Y ver si dentro del proceso se ha incluido algún enfoque de género. Perfecto. Bueno, y cuáles han sido los hallazgos, o si podríamos hacer una lectura de cuál es el estado de situación en la incorporación del proceso. Y tal vez hacer un desarrollo a partir de los estatutos departamentales y las cartas orgánicas. Bueno, este estado de situación que hemos visto, las cartas orgánicas se encuentran en diferentes procesos a nivel municipal. No tenemos estadísticas que tal vez te las puede pasar. Por ejemplo, en Santa Cruz todos los municipios han iniciado su laboración de cartas orgánicas, pero se encuentran en la etapa de socialización y preparación. Muy pocos han concluido. En el municipio de Oruro, en el departamento de Oruro son donde los municipios han avanzado más, tenemos más anteproyectos concluidos. Y ninguno se encuentra aprobado, ninguna carta orgánica aún ha sido aprobada por el Tribunal Constitucional. De igual manera tenemos una diversidad en temas de estatutos departamentales. La Paz y algunos otros departamentos más han concluido, tienen un anteproyecto. Santa Cruz no ha iniciado, a pesar de no haber iniciado, existen propuestas de las organizaciones y las instituciones para esta adecuación. Y ahí están trabajando Oruro, Oruro, Cuchamama, están en el proceso de elaboración de este documento. Igual ningún estatuto aún ha sido aprobado por el Tribunal Constitucional. A partir de eso hemos visto dentro del proceso que se han incorporado diferentes tipos de enfoque de género. Un enfoque de género por obligatoriedad, que es básicamente decir, bueno, lo incorporamos para que no nos rechace el Tribunal Constitucional. Y es expresado de la misma manera en los textos de las cartas orgánicas. Se incorpora el régimen de género por mandato constitucional, por lo que la Constitución dice y está expresado de esa manera. Y tenemos otro enfoque de género, de equidad de género dentro del proceso, entendiendo a la equidad de género como hombre y mujer también, donde en este proceso se vio un poco limitada las propuestas de las mujeres, por ser solo de mujeres. Y tenemos el otro enfoque de género, que parte desde el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidad, sobre todo en la Amazonía, se está trabajando con este enfoque de género en el proceso. Hemos visto estos aprendizajes en las diferentes etapas, hemos visto diferentes aprendizajes en el proceso. Y esto nos ha dado como resultado algunas problemáticas que hemos podido identificar y hemos propuesto algunos desafíos que podían incluir a diferentes actores. Ahora en este evento se han podido consensuar algunos desafíos y estamos en la etapa de llegar a los acuerdos para poder concretizar estos desafíos. ¿Cuáles son estos desafíos? Son bastantes. Vemos, por ejemplo, que las organizaciones tienen el desafío de seguir capacitándose y el desafío de poder hacer un proceso autonómico sin consultorías. Hemos visto en el mapa de actores que existe como un actor importante que a veces no se toma en cuenta las empresas consultoras, que son las que están elaborando este proceso de carta orgánica. Entonces las organizaciones ven como desafío hacer este proceso sin la participación de consultoras porque las limitan en temas de tiempo, en temas de espacio y no toman en cuenta las necesidades de estas. Además que estas consultoras, como lo han expresado durante el taller, recién se han enterado que hay un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, que es la única ley nacional que te da los parámetros, los ejes para trabajar en género. Muy bien. Ya para terminar, un problema que se mencionaba era que sí, en la medida en que hay participación, precisamente no estas propuestas se incorporan en la redacción final del estatuto. ¿Cuál sería, por ejemplo, la recomendación o qué se debería hacer para solucionar esto? Las organizaciones, tanto las organizaciones como las instituciones, requieren que se debería participar durante todo el proceso en temas de paridad y alternancia también. Porque es lo que ha pasado, si bien las mujeres han participado en todas las ciencias temáticas de la elaboración de la carta orgánica, no han participado así en las directivas. Y cuando ya se han llevado al momento de aprobar o de revisar el documento, han participado solamente los representantes de esta mesa, que en su mayoría eran hombres. Ha habido casos en que sólo eran hombres. Y las propuestas de las mujeres se han ido saliendo, no rechazadas, pero sí han ido quitándolas con el argumento de que ya están en la concesión fiscalizada, que no es necesario repetirlas dentro de la carta orgánica. Otro desafío importante y una problemática en sí es el tema de cómo se incorpora el tema de gente, de manera transversal o en apartados específicos. Cuando se incorpora de manera transversal se tiende a invisibilizar, o si se incorpora en apartados específicos se tiende a ver a las mujeres como una temática y no a entenderlas como parte de un todo. No hay niñas, hay niños. Hay mujeres trabajadoras, hombres trabajadores. Entonces se trata de ver a las mujeres como un apartado, como un régimen, y no de manera integral y transversal. Entonces ese es un desafío para las organizaciones e instituciones, cómo incorporamos género en este proceso autonómico. Gracias por ver el video.